hoy os voy a presentar a una persona que nunca han salido en mis vídeos bueno aquí estamos nos vamos a presentar somos tres venga tú primero venga yo soy susana aparte de esa amiga de lucia que nos conocimos hace tiempo yo soy la que me encargo de los números y las cuentas y ella es rocío hola yo soy ro y nada me encargo de hacer las fotos con luz y después del marketing de las cositas que veis y de la web y de todo eso y yo pues soy la que me hago las fotos la que dijo la ropa la que está montando paquetes yo soy como eso la madre ella es la que está como más loquilla y yo y